Música 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 ¿Está listo, chiche? Si, ya estoy preparada ¿Te trajiste el cierro? Tené cuidado Esto es de juguete, no sirve ¿Qué haces? ¿Estás loco? Dame esto acá Pero pensé que era de juguete Pero yo no sé si estoy preparado Quedate tranquilo, mirá, traje una lista de ladrones ¿Entendés? Ponele, eh, ponete en pillo, amigo Eh, guacho, dame toda la guita Esto es genial, boludo, no te voy a defraudar No sé, no sé si estoy preparado Que me busco un laburo mejor No, si buscamos un laburo Nos vamos a cobrar el IFE, boludo ¿Vos estás seguro, donito? ¿Qué te enseñó la vida al final? Es que si tengo un hijo negro no es mío Bueno, sí, pero no te enseñó a luchar por lo que querés Sí A esforzarse por crecer Y bueno, vamos y hacemos lo que tenemos que hacer ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me llevo la mano! ¡Esto es un asalto! ¿Qué es ese, cobarde? Me dejaste solo Que me agarró miedo Aparte tenemos la cara descubierta, nos van a ver y cagamos No, pero yo traje, me dijá Mirá, ¿y vos trajiste algo? Yo traje dos detrás, mirá Uno, dos ¡Vamos! 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 No hay nadie acá, ¿eh? ¡Hola! ¿Hay alguien? ¿No te das cuenta? No hay nadie ¿Qué significa eso? Porque tenemos que venir otro día ¡No, imbécil! ¡Que tenemos luz verde! ¡Está la caja ahí! Hola, ¿qué tal? Sí, hola, mirá Vine con el abuelito Venimos a robar ¿No tenés plata? ¿Perdón? Nada, loca Que... Dame toda la guita, amiga Dale, no te pongas en ninguna escuela Toda la guita acá, dale Mirá, tengo la caja vacía Recién abrimos ¿No tendrías un alfajor? Sí, son 50 pesos Dale, bueno Tarado, no ve que estamos robando ¿Qué alfajor pedís? Pero que me dio hambre Si quieren pueden pasar después de las 5 Mmm... Yo no sé si puedo Tengo que ir al médico ¿Vos podés, Raulito? Mmm... Me parece que no puedo ¿No tendrías un diario? Sí, cómo no Muchas gracias ¿Qué vas a hacer? Y nada Quiero ver qué número salió de la Quiñela Uy, cuánta inseguridad que hay en el país, che ¡Alto! Policía Fue, 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 fue No, yo no dije nada Por favor, no fijás Yo tengo un hijo No me da nada Si dijiste que no era tuyo Que era negro Y me tomé cariño Quédense quietos, eh Me va a tener que acompañar en la primera de Quilmes En la primera de Quilmes Pero no te hace botines Ni pantaloncitos Cállese que no les pida donde usted, idiota Tranquilos muchachos Están fuera del peligro Es normal que los policías no son todo igual, eh Cómo zafamos Tengo hambre ¿Querés un alfajor? Sí ¿Cuántos alfajores es? Música 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 Música